Ok, yo quiero aclarar empezando que el tema tecnológico lo voy a tocar muy poco, con muy poco quiero decir casi nada. Y yo voy más, mi enfoque personal es hacia los nuevos modelos de negocio que pueden ser posibles con esta tecnología. Más allá de los modelos de desintermediación, blockchain veréis, los que ya conocéis un poco la tecnología sabréis que hay dos principales aplicaciones. Una, la eficiencia y la reducción de costes por desintermediación y la otra es la creación de nuevos modelos de negocio. De todo lo que yo he estudiado he visto que esta creación de nuevos modelos están en una palabra clave y es la descentralización. Bueno, antes de hablar de descentralización, tenemos que hablar mucho de, vamos a hablar de los sistemas y cómo se diferencian entre los sistemas centralizados o no. Yendo a lo más básico, tenemos el sistema solar. Un sistema entendido como un conjunto de elementos que interactúan entre ellos bajo unas mismas reglas. No me voy a poner a explicar cómo funciona la gravedad, ya todos sabemos que es un poco de física de la ESO, pero sabemos que este sistema se da y es sólo posible gracias a la fuerza gravitatoria mayoritaria de un elemento que está en el centro de estos conjuntos que permiten que todos los demás elementos vivan gracias a él. Siguiendo en estos sistemas muy primitivos, tenemos la naturaleza. La naturaleza en sí misma es un sistema descentralizado. Podemos decir incluso que es un sistema anárquico, donde no hay ningún elemento que ejerza ninguna autoridad sobre otro y cada uno de ellos puede evolucionar a su manera y en respeto o no de los demás. Trascendiendo un poco la naturaleza, vamos ya a encontrar cuáles son los sistemas de organización social que todos sabemos empiezan ya hace unos cuantos miles de años con el patriarcado. El patriarcado es un sistema de organización social con una jerarquía muy vertical, cuyo principal elemento es la sabiduría de ese patriarca, el conocimiento, el raciocinio de ese patriarca y tiene sus cositas que al final cuando dos patriarcas no se ponen de acuerdo en común, pues se dan luchas, se dan guerras por a ver quién tiene más grande el bastón. Pero hemos dejado ciertos sistemas de lado. También existen los sistemas matriarcales. Este en específico es una sociedad en Sumatra, en Indonesia, se llama, la tribu se llama Minangakabu. Yo sé que no se van a recordar, pero no importa. Y vemos que las sociedades matriarcales tienen una jerarquía mucho más horizontal entre ellas. Es una jerarquía que además, y es una autoridad que se basa en el consenso de una serie de matriarcas, no en la de una sola, para tomar decisiones entre ellas. ¿Qué pasa en estos casos? Que generalmente cuando una o dos de estas matriarcas no se ponen de acuerdo, pues discuten y discuten y discuten hasta que finalmente llega una solución en común y pueden tomar una decisión. Por un lado, pues, es un tipo de sociedad más justa y más efectiva, en el sentido de que van a tomar decisiones que le gusten y estén más de acuerdo a todos, pero tiene ciertos problemas y costes de eficiencia porque estas discusiones son cosas que pueden tomar mucho tiempo. La sociedad sigue y sigue y sabemos ya que desde la Edad Media, por ejemplo, lo que ha predominado han sido los reinados. Es una nueva forma de patriarcado. Sí. Donde básicamente aquí se lucha por un terreno en común. Hay un jefe de una tribu, de un feudo, de una nación, de lo que sea, con unos súbditos y ya estos ejercen un cierto tipo de coerción militar más que una cohesión por sabiduría, como teníamos en los antiguos patriarcas. Vamos a empezar a hablar un poco de cuáles son las características de estos sistemas con un ejemplo muy clásico. Estas son las pirámides de Teotihuacán en México. Y lo pongo aquí porque en los años 1500 esto era una civilización muy avanzada, incluso probablemente más avanzada de lo que era Europa en esos momentos. Los aztecas se regían efectivamente bajo un esquema centralizado donde tenía un emperador. En este caso era el emperador Montezuma. ¿Qué pasó con Montezuma? Que llegó Hernán Cortés, conoció estas nuevas tierras, vio la cantidad de oro y Hernán Cortés dentro de su estrategia no fue directamente a atacar, sino que fue a ver cómo era la sociedad. Afortunadamente para Cortés, los aztecas a estas personas los veían como unos semidioses y fueron cordialmente bienvenidos. Fueron directamente a donde el emperador Montezuma, negociaron con ellos y Cortés prácticamente le dice, o me das todo tu oro o te destruyo. Y Montezuma, que era la única figura que tenía todo el poder de esta civilización, pues dice, vale, no me destruyas. Tómate todo el oro, además tú eres un semidios. Bien, venga. ¿Qué hace Hernán Cortés después de que se retira? Pues se queda con más ganas. Él dice, no, ya va, estos me están timando, hay algo aquí que no pasa. Estos tíos tienen mucho, mucho más oro allí. Y deciden atacarlos. Y una civilización que duró miles y miles y miles de años fue acabada nada más durante dos años porque Hernán Cortés identificó lo que se llama el single point of failure, este único sistema de fallos, para atacar la ciudad y destruir la civilización. Pasaron los años siempre nuestros queridos amigos colonizadores españoles y querían expandir sus tierras en el nuevo continente. Y empezaron a subir hacia el norte. Y se encontraron con un nuevo tipo de civilización. Un nuevo tipo de civilización que ya no estaba tan avanzado a nivel de estructura, ya no había negocios tan evolucionados como el de los aztecas, pero sí ocupaban muchos territorios y los apaches no dejaban que los españoles siguieran subiendo. Los españoles dijeron, nada, esto es fácil. Si pudimos acabar con Montezuma y su civilización nada más en dos años, pues estos seres que son unos bárbaros que no tienen ninguna tecnología, pues lo vamos a matar en dos meses. Pero no pudieron. Y no pudieron porque los apaches no tenían esa estructura centralizada de organización, vivían por tribus distintos y eran mucho más adaptables entre ellos. Pasaron 200 años y nunca pudieron acabar con los apaches. Ya más hablando de sistemas de gobierno, sistemas, en este caso, democráticos. Esto es una foto del ágora griega, ¿ok? El ágora era aquel centro donde era bienvenido y estaba permitido intercambiar ideas. De hecho, aquí nace la democracia. Una democracia con valores de libertad, de igualdad, de justicia, de respeto, de tolerancia, de pluralismo y de participación. La democracia es un sistema de gobierno efectivamente descentralizado donde el poder recae en las manos del pueblo. ¿Cuáles han sido los resultados de la democracia? ¿Qué otros resultados de la democracia hemos tenido por allí? Y si no nos vamos tan lejos y venimos más para acá, tenemos a este señor. Bueno, a este señor ya no lo tenemos, perdón, tenemos a este. Y si no tenemos, lo tendremos a este. Este no, perdón, este se me ha colado. Este no se me ha colado. Y este mucho menos, perdón, paso rápido. Pero los gobiernos y las instituciones públicas no son las únicas maneras que tenemos para gobernar o para guiarnos a la sociedad. La empresa privada juega un rol fundamental en todo esto. Y estamos viendo como grandes corporaciones hoy en día efectivamente tienen muchísimo más poder que muchos de los países. Son organizaciones que están en el centro de un sistema como todos, cada quien orientado a sus distintos productos y servicios. y sabemos que cada uno de ellos está un poco organizado de la siguiente manera. Es decir, un comité ejecutivo, un consejo de administración, que puede estar más o menos descentralizado entre ellos, según de cómo estén divididos los shares de la empresa, pero que generalmente tiene un CEO, y es la palabra del CEO la que se hace ley dentro de ese sistema. Por otro lado, empiezan a salir otros sistemas de gobernanza o de toma de decisiones entre las empresas donde se hace un poco el uso de la diversidad. Y la diversidad es algo muy curioso, porque se ha demostrado ya con el teorema de Hong y Page del 2004, para quien sea curioso de estas cosas, que la diversidad conectiva entre distintos participantes con un problema de decisión colectivo sube más las probabilidades de tener resultados que produzcan un mayor beneficio. Me explico. Creo que no me expliqué muy bien. Esto quiere decir que un grupo de decision makers, de personas que toman decisiones diversas entre ellos, tomarán mejores decisiones que un grupo reducido de lo que se llama un high performance decision maker. Personas que con sus MBAs, con sus estudios, tienen un mismo perfil y se supone que deberán tomar mejores decisiones. Esto es una cosa que permite la descentralización respecto a la centralización como tal. Es decir, hacen uso de una diversidad cognitiva. Ya un poco para hablar más temas económicos. Blockchain es una tecnología que viene a disrumpir todos los sistemas, no solo el económico, sino el político, los sociales, incluso los ecológicos, si nos ponemos creativos con el tema. Y analizar el oro es muy interesante para todo esto, porque el oro ha sido un medio de valor que se ha generado de manera descentralizada. Es decir, las personas han podido ir a lo largo de la historia a localizar las distintas minas de oro y generar valor por su cuenta a través del minado. Algo muy distinto de lo que han hecho con el fiat, con el papel moneda, que en un principio se utilizó para solventar los problemas del oro, sobre todo de portabilidad, porque era muy complicado llevar grandes cantidades de oro de un país al otro, y dijeron, bueno, vamos a respaldar ese oro dentro del papel moneda. Pero, ¿qué pasó? Que llegó un momento en el que los estados dijeron, ya va, pero ya hemos creado la confianza necesaria sobre el papel moneda para intercambiar valor. ¿Por qué tenemos que respaldar todo esto en oro y ganarnos problemas de liquidez? Y esto es algo que yo, personalmente, me siento muy asombrado al encontrar personas hoy en día que todavía creen que estos pedazos de papel están respaldados con oro, cosa que no es. Vale, el papel moneda no está respaldado con oro. Más allá, entramos en el ámbito de la banca digital. Así como el papel resolvió ciertos problemas con los pedazos de metal, sabemos que la banca también lo ha hecho con el papel. Es decir, ha simplificado mucho los procesos de transferencia de dinero entre las personas, teniendo servidores regados por el mundo, dentro de sus propias casas, donde ellos registran un libro de contabilidad. Porque el dinero no es otra cosa que un sistema de contabilidad basado en la confianza. Visto que ellos ya habían tenido la confianza del papel moneda, dijimos, bueno, pero vamos a poner confianza ahora en unos cuantos unos y ceros que yo, como banco privado o banco central, voy a generar. ¿Qué pasa con esto? Que esto ha creado ciertos problemillas. No sé si algunos conocéis el caso de Carbanac. Carbanac es una asociación, un grupo de hackers que lleva desde el 2013 robando muchísimo dinero a distintos bancos, no uno solo. ¿Cómo lo hacen? Con un proceso de pricing llegan a los administradores que trabajan en el banco y a través de sus permisos obtienen la inteligencia y la intersección de las pantallas y suplantan la identidad del empleado para hacer transferencias a cuentas piratas o a cuentas entre ellas. Pero esto no es solo un problema de bancos y no es solo un problema de sistemas informáticos centralizados. También tenemos sistemas financieros centralizados que han permitido casos como estos. Y aquí no me refiero, yo creo que la crisis de Lehman Brothers y toda la crisis hipotecaria no viene tanto a, bueno, ellos tienen obviamente una gran responsabilidad, pero a mi manera de ver el problema está en las agencias de rating. Las agencias de rating que, ¿alguien sabe quién controla las agencias de rating? Las que ponen, esta compañía es una triple A, por lo tanto invierten. ¿E invierte en tal compañía que te va a dar una rentabilidad de X% al año? No sabemos quién está. Bueno, yo lo supe en algún momento, pero el hecho es que las agencias de rating están en manos de las compañías que efectivamente es menos de un por ciento que tienen más del 90% de los capitales del mundo. Y gracias a ello se han permitido casos como el de Lehman Brothers, que toda una industria inmobiliaria se vaya al caos, se vaya al piso y hemos tenido la crisis del 2007 como la tenemos. Pero yo hay algo que le tengo que agradecer a la crisis del 2007. De hecho, fueron pocos meses después de la crisis de Lehman Brothers que llegó este papelito por acá. ¿Alguien ha visto este papelito? ¿Sabe qué es? Mira, un 40% más o menos. Este es el white paper de Satoshi Nakamoto. Ha salido en noviembre del 2008 y, a mi manera de ver, ha marcado una inflexión en la historia de la humanidad como tal. ¿Por qué? Porque ya sabiendas que la digitalización de las industrias, de los mercados, puede causar una expansión y un escalado brutal a cualquier modelo de negocio, que hasta el momento era centralizado, pues Satoshi dice, epa, ya va, en realidad podemos hacer cosas muy, mucho, mucho interesantes, muy interesantes, perdonad, de manera descentralizada. Y para mí es un, no sé si es una genialidad, si yo ya lo tenía así pensado o no, pero atacar el problema del dinero desde un principio es algo que va directo al corazón de todo el sistema en el que nos desenvolvemos en el mundo. ¿Por qué? Porque prácticamente estamos siguiendo al, perdonad, es que tengo el agua un poco seca. Perdona. Y me he perdido, vale, no pasa nada. Y él resuelve un problema muy elemental, que era el problema del doble gasto, que era el decir, ¿por qué si tenemos un banco para certificar una transacción que pase de A a B, ¿por qué no lo podemos hacer de una manera en que podamos ser independientes de ese banco? Y él desaparece de esa intermediación por algo muy inteligente. No te vamos a poner un intermediario, te vamos a poner una red, una cadena entera de intermediarios que van a resolver ese problema por ti. Ya un poco más para ir aterrizando en todo lo que hemos visto, vamos a ver cuáles son esas características que tienen los sistemas centralizados versus los sistemas descentralizados. Por un lado, tenemos que los sistemas centralizados son vulnerables a los ataques. Con vulnerables no quiero decir que sean débiles, con vulnerables no quiero decir que sean antiéticos y que vayan a robar todos. Con vulnerables quiero decir que tienen puertas a que sean destruidos. Ya vimos con el caso de los aztecas que los sistemas centralizados son vulnerables a los ataques externos y hemos visto en el caso de Venezuela con personas como Hugo Chávez que los sistemas centralizados también son vulnerables a los ataques internos. Ya estamos hablando de ataques que pueden ser de manera éticas o morales. Mientras que en los sistemas descentralizados no caben ese tipo de ataques porque no importa donde tú vayas a atacar el sistema, siempre van a haber otros nodos, siempre van a haber otros agentes que van a responder por ese sistema ante ti. Otro de los puntos es el sesgo informativo. En los sistemas centralizados es muy difícil, es extremadamente complicado que un solo punto que va a tomar decisiones tome en cuenta toda la información de los demás agentes para llevar a cabo una acción que sea para ese sistema. Generalmente los sistemas centralizados toman decisiones en base a sus propios sesgos. En muchos de los casos ellos no tienen el skin in the game, no tienen la piel en el juego, entonces las decisiones que tomen no le van a afectar a ellos directamente. Mientras que en los sistemas descentralizados, cuando existen procesos para la toma de decisión en conjunto, pues se va a tomar siempre en cuenta ese agregado de la información. Otra característica es la confianza. Distintas encuestas, sobre todo a nivel de instituciones gubernamentales, relevan que más del 85% de la información ya no cree en sus instituciones. Los mercados ya no están creyendo en sus marcas. Siempre hay esa piquiña, siempre hay esa duda sobre si una marca me va a querer robar de más o no. Mientras que cuando tú haces la confianza en sistemas descentralizados, generalmente estas personas son parte del sistema, tienen sus peers a su alrededor, conoce a las personas que están implicadas en todo esto y existe la confianza. Hay también otra característica en términos de eficiencia. Cuando hablamos de, sobre todo en organizaciones top-down, la toma de decisiones es muy eficiente porque se hace lo que dice el CEO y ya está. Mientras que en los sistemas descentralizados hay un coste asociado, que es el coste del consenso, que es ese proceso por el cual todos los peers tienen que pasar para llegar a una decisión en común. Más allá de las características, tenemos distintos tipos de descentralización. Hoy voy a hablar de solamente dos. El primero de ellos es la descentralización en términos de infraestructura. Es decir, cuán distribuidos en un espacio físico o geográfico podrán estar en su sistema. La manera más fácil de verlo es con una red de servidores. Y el otro tipo de sistemas de descentralización o descentralización es el sistema político, donde nos preguntamos en manos de quién están las decisiones que le incumben a los elementos del sistema. De todo esto, llegamos a la blockchain, finalmente. Bueno, ya hemos pasado por Bitcoin. Pero llegamos a lo que son las DAO, las organizaciones autónomas descentralizadas, o llegamos incluso a las aplicaciones descentralizadas, las DAPs. Por un lado, las DAO son organizaciones que no pueden ser paradas por nadie. E igualmente son las aplicaciones. Generalmente la distinción que se usa entre DAOs y DAOs es que mientras las primeras están enfocadas a tipos de gobernanza, que ya vamos a hablar un mínimo de cuáles son los posibles tipos de gobernanza, las siguientes están también enfocadas a sistemas como, imaginaros, un Uber descentralizado, en el cual, más allá de lo que quiera decir un agente como un gobierno de prohibir o de tumbar un servidor, pues cuando hay una suficiente masa crítica que se pone de acuerdo sobre utilizar una plataforma, una aplicación sobre una plataforma descentralizada, pues efectivamente no habrá nada de qué pararla. La DAO la podemos definir de distintas maneras. Por una manera, lo que dice Vitalik Buteren, que es uno de los fundadores de Ethereum, él dice que la DAO es un sistema donde el consejo de administración está escrito en un smart contract, donde la dirección, donde ese steer de la organización está dirigido entre el consenso de las distintas personas que pertenecen en él y asignan recursos a tareas determinadas. Es decir, que mientras hay un steer automatizado y descentralizado, puede haber un sistema de ejecución donde sí vamos a depender de personas humanas. Mientras que otras iniciativas como Aragón, que es una plataforma para la construcción de sistemas descentralizados, ellos definen la DAO como una organización capaz de evolucionarse a sí misma. Aragón está haciendo algo muy interesante, que es no solo la construcción de la plataforma, sino que tienen un grupo de 18 abogados detrás trabajando en construir lo que sería una jurisdicción digital independiente de las distintas jurisdicciones tradicionales. Ya para ir terminando, os quiero decir que estos no son conceptos que se están manejando en los últimos años. En realidad ya tenemos varias decenas de años donde distintas cosas de la descentralización se están ya manejando a nivel teórico. Y el primero de ellos era Hayek. Hayek efectivamente afirma una de las cosas que yo había mencionado antes, que es el hecho de que es imposible que un elemento centralizado pueda tomar las mejores decisiones para un conjunto. Y él pone el ejemplo de los mercados. Los mercados son sistemas en los cuales las personas están tomando decisiones día a día. Y hay un agregado de personas tomando decisiones sobre los precios de los distintos productos y servicios. Cuando evolucionen los sistemas en la blockchain y las DAOs, probablemente veremos sistemas de predicción de mercados potenciados con smart contracts, siguiendo los principios que dijo Hayek. Por el otro lado está Ronald Coase. Ronald Coase, en su juventud, él se cuestionaba por qué, si los mercados funcionan de esta manera, con una mano invisible que rige todo el sistema, por qué las organizaciones no funcionan de la misma manera. ¿Por qué las organizaciones se tienen que regir por un sistema casi pseudo-militar, donde está el CEO o general de ese ejército o de esa organización? Y él llega a la conclusión de que las organizaciones como las conocemos hoy en día son necesarias básicamente por los costes de transacción de las operaciones del día a día del trabajo. Y habían tres costes de transacción que él alegaba. Los primeros eran los costes de transacción por información, algo que ya está bastante solucionado con la tecnología del Internet que vemos hoy en día. Luego eran los costes de transacción de organización, es decir, lo que hablamos antes, qué tan costoso eran esos procesos de consenso respecto a una orden ejecutiva que viene de arriba. Y la tercera eran los costes de contratación. A mí me sale mucho más barato contratar a una persona por un periodo indefinido o de cuatro años o lo que sea, que contratarlos día a día o task por task. Con la blockchain muy probablemente veremos maneras para disminuir estos costes de transacción y que las organizaciones como las conocemos hoy en día probablemente o desaparezcan o se van a transformar. Y último, pero no menos importante, es una belleza de mujer ella, Elinor Ostrom. Elinor Ostrom, a ella le dieron su premio Nobel por su tesis sobre la gobernanza del Procromun, el Governing the Commons. Y ella, su trabajo se basa en el estudio de distintas sociedades, distintas poblaciones en distintas partes del mundo, que logran organizarse efectivamente de manera descentralizada, sin ninguna coerción del Estado, sin ninguna coerción de un agente que obligue a los demás a la asignación y al gobierno de los recursos de alguna manera. Y ella hace un estudio muy curioso sobre los sistemas de incentivos y esa teoría de juegos que hay detrás de estas sociedades. Que descubre ella que esto era factible en pequeñas comunidades donde había un factor de confianza. ¿Qué pasaba? Que la confianza en sí misma no es escalable. Y esto no lo dijo Elinor Ostrom. Esto lo vemos desde la época de las tribus. Yo confío en mi madre, en mis padres, en mis hermanos, en mis tíos, quizás en mis primos, quizás ya en mi tribu, en mi urbanización, donde yo me desenvuelva, pero ya cuando vienen nuevas personas y tengo que gobernar o tengo que gestionar los recursos de uso común, pues ya no actúo de la misma manera. La blockchain soluciona ese problema de confianza. La blockchain nos va a dar una manera de escalar la confianza. Y efectivamente, bueno, digo yo efectivamente, nos podría dar una manera de gestionar o de gobernar esos recursos de uso común. Y ya para terminar, quiero terminar con esta frase de Aaron Swartz. ¿Alguien conoce a Aaron Swartz? ¿Poquitos? Aaron Swartz fue un activista que empezó en sus actividades de muy temprana edad. Él era un hacker muy bueno. Él es el precursor de la Wikipedia antes de que existiera Wikipedia. Y él creía fundamentalmente en la democratización de la información. Él decía, la información tiene que estar en manos de toda la humanidad. La información es un patrimonio de la humanidad y no puede ser posible que esté en manos de unos pocos. Él estudió, de hecho, en el MIT. Además de eso, hizo cierto activismo político descubriendo y poniendo a la luz ciertos hechos oscuros que tenían los gobernantes en Estados Unidos en aquel momento. Y a él se le acusó en un momento de haber robado información del MIT y hacerlo público, básicamente porque robó información del MIT y la hizo público, porque era muy apegado y quería cumplir sus ideales. Y a él, es una historia muy trágica, lo metieron en la cárcel, lo procesaron y se le encontró en el 2013 sin la capacidad de hablar sobre el poder del gobierno no hay forma de que los ciudadanos se aseguren de que éste no abuse de poder. Esto es un poco de información sobre mi persona. Agorachain es una comunidad dedicada a la generación y transmisión de la cultura blockchain y de la descentralización. Estamos muy activos en el canal de Telegram de Agorachain. Blockchain for Good Rocks es un meetup donde damos a conocer un poco los distintos casos y las distintas implementaciones que buscan generar un cambio social en el mundo. Ethereum Madrid es un think tank que nació hace ya tres años casi y actualmente nos dedicamos a dar cursos. Y este es mi último proyecto, Lockchain Open Lab, donde hacemos consultoría a 360 grados, principalmente en estrategia de negocios sobre blockchain. Y esto es todo. Muchas gracias. Gracias.